Me sorprendió incluso a mí. Ni yo sabía que supiera tantas cosas. Aunque yo soy mucho mayor, tú eres un buen hombre. Gracias. Tú también. Sí, señor. Él dice que no hace falta ser un discapacitado para ser diferente, porque todo el mundo es diferente. Le brotan todo tipo de asociaciones de la mente. No me extraña que te parezcas a Mary Ruth Haslam. Es casi como si tuviera demasiada información y no tuviera tiempo suficiente para soltarla toda. Cuando se despidió de mí, nos miramos a los ojos y me dijo, algún día tú serás tan grande como yo. Para mí fue un gran cumplido y sería para mí una gran aspiración. ¿Cuándo vivió Alfred Hitchcock? De 1899 a 1980. ¿Quién sucedió a Carlo Magno? Fue Luis I el Grande. ¿Puedes nombrarme a los seis predecesores de la reina Isabel de Inglaterra? Fueron... Jorge VI, 1. Eduardo VIII, 2. Jorge V, 3. Eduardo VII, 4. Victoria V, Guillermo IV, 6. Ok, ¿puedes nombrarme a los caballos ganadores del Derby Triple Crown de Kentucky? Sir Barton, Gallant Fox, Omaha, War Admiral, Whirlawai, Count Fleet. ¿Qué longitud tiene el río Amazonas? 6.500 kilómetros. ¿Cuándo vivió Alejandro Magno? Del 356 al 323 a.C. ¿Cuándo llegó la primera canción de los Beatles a la lista de éxitos de los Estados Unidos? En febrero de 1964. Muy bien. ¿Cuál era la canción? I want to hold your hand. Ha contestado a miles de preguntas en conferencias, visitas escolares y seminarios científicos. Estas estudiantes de historia caen rendidas a los encantos de Kim en cuestión de segundos. Este es mi cumpleaños, Kim. 5 de agosto de 1947. Era a martes y este año es viernes. Te retirarás en 2012, en domingo. ¿Cuál era la película de moda cuando ella tenía 15 años? Lawrence de Arabia. Muy bien. Kim, esta es Laura. Te va a decir la fecha de su cumpleaños. 20 de enero de 1987. Era martes y este año fue jueves. Te retirarás en 2052, sábado. Kim, ¿conoces a Rembrandt? 1606-1669. ¿Dónde nació? Nació en Leiden, Holanda. Pero vivió un tiempo en Ámsterdam. Nueva York una vez se llamó Nuevo Ámsterdam. A ellos les gustan los aplausos igual que a nosotros. Y les gusta esa interacción que tiene un efecto de reafirmación. Y que se va ampliando. Por eso no se trata solo de que hagan ciertas cosas o de enumerar sus talentos. Eso va acompañado de más lenguaje. De una creciente socialización y menor dependencia. Todos los avans tienen una memoria notable. Pero la memoria de Kim no es como la de otras personas. He revisado la literatura de los últimos 145 años y no hay ningún otro caso similar en la historia. En San Francisco, en la NASA, se utilizan pruebas más avanzadas para analizar y descifrar los secretos del inagotable disco duro de Kim Computer. Una teoría inicial sugiere que Kim, como otros avans, han accedido a la materia pura de su memoria. Esto significa que los mecanismos de filtrado que la mayoría de las personas usamos para seleccionar y evaluar la información y para olvidar lo que no es relevante, no funciona con Kim. O al menos, no de la forma habitual. Sin embargo, Kim ha aprendido a nadar en un mar de recuerdos. Porque, después de todo, nada es tan adaptable como el cerebro humano. Pero cómo mantiene Kim su cabeza fuera del agua nos resulta totalmente desconocido. Un vistazo dentro de su cabeza revela que en el cerebro de Kim, los ventrículos llenos de líquido son mucho mayores de lo normal. Normalmente, estos ocupan el espacio entre el sistema límbico y el córtex. En Kim se extienden hasta el cerebelo, el motor humano de la memoria. El cerebelo, que normalmente está formado por dos partes de igual tamaño, en el caso de Kim, es asimétrico. La parte izquierda del cerebelo es claramente más pequeña. Aún así, esto solo explica una cosa. Los molestos y puntuales movimientos torpes de su memoria central. Aquí está el cerebro. ¿De quién es? Es el mío. Con una nueva técnica llamada fiber tracking, se ven claramente las conexiones entre las regiones del cerebro. En San Francisco, los expertos que utilizan este procedimiento han hecho un descubrimiento sorprendente. Kim no tiene cuerpo calloso. Es el largo manojo de nervios, coloreado aquí en rojo, en la parte inferior del córtex, que normalmente conecta a los dos hemisferios cerebrales. Normalmente, esto solo se da en los pacientes llamados cerebro partido. Es habitual entre epilépticos, a los que han eliminado dicha conexión quirúrgicamente con resultados sorprendentes. Si les muestras algo solo en un lado de su campo visual, solo lo verá la mitad de su cerebro. La otra mitad estará ignorante de su existencia. Si tú muestras a una persona normal que tenga el centro lingüístico en su lado izquierdo del cerebro cualquier objeto, digamos una manzana, el lado derecho de su cerebro no será capaz de decir qué objeto es. Sin duda, esto explica el truco de magia de Kim. Es capaz de leer dos páginas de un libro al mismo tiempo con un ojo en cada página. Quizás también por esto, Kim no puede explicar a su padre por qué analiza viejas guías telefónicas en la biblioteca día tras día para escribir listas infinitas de nombres en sus cuadernos. Sencillamente, en el cerebro de Kim hay dos discos duros diferentes en los que almacenar sus datos. Pero, ¿explica eso su acceso a todos los hechos memorizados? ¿Por qué no tiene el cerebro de Kim un sistema de borrado? Y, ¿qué hay exactamente en el nuestro que decide quién y qué debemos recordar conscientemente? Desde el punto de vista de nuestros billones de neuronas, cada dato es esencialmente solo un estímulo electroquímico que sigue un patrón. No importa si están almacenando 12.000 libros, nuestro primer amor o cualquier talento misterioso. Tenemos que entender que el cerebro humano se reemplaza a sí mismo constantemente. Las células que tengo ahora en mi cerebro son diferentes a las que tenía hace dos o tres años. Tenía que reemplazarlas. Y tiene que haber un mecanismo que almacena esos impulsos eléctricos de forma neuroquímica. Por tanto, hay una interacción entre la química y la carga eléctrica. Es una interacción compleja que aún estamos empezando a entender. ¿Qué les ha parecido el cerebro de Kim Peek? Yo quisiera esa memoria, doctor. En algún momento todos, pero las desventajas, la inteligencia no siempre tiene que ver solo con memoria. Y desde las neurociencias cognitivas, precisamente intenta describir cómo ocurren estos fenómenos que nosotros los vamos a estudiar ahora como funciones mentales superiores. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctora. Entonces, como nuestro objetivo es entender cómo es que esta persona podía memorizar tantas cosas, pero no podía tomar ciertas decisiones tan simples que nosotros podemos hacer, cocinar, vestirnos, pero quizás olvidamos algunas cosas, él podía memorizar todo, pero no podía hacer tareas tan básicas, esenciales para la vida. Entonces, esta diferencia de funcionamiento cerebral ha hecho que se intente explicar cómo ocurren estos fenómenos. Y ahí la neurociencia cognitiva es un área que ha empezado a desarrollarse y actualmente continúan investigando. Pero es bueno que recordemos un poquito sobre las unidades funcionales del cerebro. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy la doctora Mariela Rodríguez Antezana, soy médico psiquiatra. Y les voy a acompañar por cinco semanas. Entonces, tenemos la neurociencia cognitiva que se va a encargar principalmente del estudio de estos procesos mentales superiores, como la inteligencia, la conciencia, la memoria y la afectividad, y otras más, como la atención, la sensopercepción. Generalmente se ha atribuido todas estas funciones al sistema nervioso, que sabemos que es un extenso e intrincado sistema de redes que permite la comunicación entre distintas neuronas, de distintas áreas de nuestro cerebro, con otras áreas, y que supuestamente son la base de nuestra cognición. Sabemos que las capacidades cognitivas superiores no se pueden atribuir específicamente a una región o área cerebral. Aunque si ustedes recuerdan bien, hay distintas clasificaciones que lo que hacen precisamente es categorizar, ¿no? Es como el área 17 de Broadman, ¿en qué tipo de información se especializa? ¿Quién se acuerda? ¿De lenguaje, si no mal recuerdo? Principalmente dicen que es visual, porque se supone que está en la parte occipital, ¿no? Pero ahí hay cuestionamientos, y más adelante vamos a ver que todavía se siguen utilizando como áreas unimodales y regiones que son polimodales. Esto quiere decir que va a haber áreas de nuestro cerebro que se van a especializar, supuestamente, en el procesamiento de un tipo de información sensorial. Y también va a haber áreas de nuestro cerebro que van a recibir varios tipos de información sensorial y que lo van a integrar. Por ejemplo, ubican cuando, no sé, si yo les digo, imagínense que están sentados en su mesa comiendo su comida favorita. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Puede ser una imagen de su plato favorito, puede ser el sabor, puede ser el olor, y ni siquiera han visto un plato de comida. Están enfrente de su computadora o de su celular. Pero su cerebro ya ha desplegado un montón de funciones gustativas, olfativas, de memoria, etc. Esas, precisamente, son la explicación de por qué podrían existir estas regiones polimodales. Por esta serie de asociaciones que se integran y que pueden activarse de una distinta manera. No solo necesitamos un disparador. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en fenómenos traumáticos. No sé, si he sufrido un asalto y de repente, no sé, siento que alguien está caminando detrás de mí y directamente lo asocio a mi evento traumático, el asalto. Entonces, yo voy a reaccionar de forma suspicaz y quizás hasta agresiva. Y eso tiene que ver con un disparador. Solamente el hecho de escuchar pasos detrás de mí o percibir que alguien está detrás de mí. ¿Se dan cuenta cómo un disparador de distinto tipo de información sensorial puede desplegar una serie de asociaciones en nuestro cerebro? ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a recordar un poquito. Siempre es bueno empezar de lo básico para entender las cosas más complejas. ¿Ya? Entonces, recordemos que nuestro sistema nervioso, pues, es un conjunto de estructuras anatómicas que permite a nuestro organismo poder responder a cambios de nuestro medio interno y también de nuestro medio externo. ¿Ya? Esto es importante porque más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de sensopercepción o de conciencia o de pensamiento, tienen que ver mucho estas funciones. ¿Ya? Las principales funciones que le atribuimos a nuestro sistema nervioso central son, por ejemplo, el de poder controlar, coordinar distintas funciones de nuestro cuerpo, el poder detectar cierto tipo de información, interpretarla y generar una respuesta, ¿no? Ya sea los estímulos internos o externos, ¿no? Y sabemos que, bueno, los mensajes se van a transmitir a través de señales eléctricas que se conocen como impulsos y que la neurona va a venir a ser como la principal unidad, ¿no? Tanto anatómica como fisiológica de nuestro sistema nervioso. Recordemos un poquito el desarrollo embriológico, ¿ya? Esto es importante. Sabemos que algunos libros de embriología nos hablan, ¿no?, de que el desarrollo del sistema nervioso podría empezar entre la segunda a tercera semana de gestación, ¿no?, que es donde vamos a poder observar la placa neural. Con el tiempo, poco a poco, esto se va a ir plegando y va a formar lo que conocemos como el tubo neural, ¿no?, que vamos a poder ver, ¿no?, a lo largo del eje longitudinal del embrión. Poco a poco, en la porción cefálica, van a empezar a aparecer tres vesículas, ¿no?, que van a recibir el nombre de prosencefalo, que va a dar origen al telencefalo y al diencefalo. Se entiende que del encéfalo se va a derivar o se va a formar lo que va a ser la corteza cerebral. Y del diencefalo, el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Del mesencefalo, que es la segunda vesícula que aparece, se va a formar el mesencefalo, ¿no?, propiamente dicho. Y del romboencéfalo, que es la tercera vesícula que aparece, se van a derivar el metencefalo y el mielencefalo. Del metencefalo se van a formar lo que va a ser el puente o protuberancia y el cerebelo. Y del mielencefalo, principalmente el bulbo raquidio. Si hacemos una clasificación del sistema nervioso desde un enfoque estructural, podemos ver, ¿no?, que lo podemos organizar con un sistema nervioso central, que va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal. Y un sistema nervioso periférico, que va a estar formado por los nervios craneales y los nervios raquidios, ¿no?, 12 craneales y 31 raquidios. Y desde un enfoque funcional, tenemos un componente somático que es voluntario, ¿no?, y que va a estar como que a mando del sistema nervioso central y periférico. Pero también tenemos un componente autónomo, que va a estar conformado por el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático, que es visceral o involuntario, y que actualmente es un área de bastante interés. ¿Alguna pregunta? Escuchados. Doctora, disculpe. Sí. Sí. Ese ratito no estaba avanzando, creo que recién apareció su diapositiva. Sí estaba con la introducción nomás. Ah, oye, perdón. Me avisan si es que se cambia muy lento, por favor. ¿Quieren que repita algo? No, está bien, doctora, nada más que la presentación no se veía, no le seguía lo que hablaba. Ah, ya. Me avisan. ¿Qué quería decir? Ah, ya. Estamos en la parte estructural y funcional, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sistema nervioso funcional, sí, doctora. Ah, ya. Estuvimos mencionando un poquito sobre las funciones que se le atribuyen al sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, ustedes saben que dentro del proceso de estrés, el sistema nervioso autónomo simpático va a jugar un rol importante. ¿Cuál es la principal función? ¿Alguien se acuerda? Una de las principales funciones del sistema nervioso simpático. ¿Para qué nos sirve? Para luchar o huir, ¿se acuerdan? Entonces, esta función permite que nosotros sobrevivamos a distintas circunstancias y ya. Y el sistema nervioso parasimpático se ocupa de tareas como metabolismo, reproducción, cosas que hacemos cuando estamos tranquilos, sin ningún tipo de peligro, riesgo. Actualmente, por estos mecanismos de acción del sistema nervioso simpático, ha empezado a jugar un rol muy importante el sistema nervioso autónomo para explicar algunos fenómenos y procesos que quizás antes no se le atribuían mucho. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de, te estás enamorando, sientes mariposas en el estómago? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado esta frase? ¿Sí? ¿No? ¿No se han enamorado todavía? ¿No se han enamorado todavía? ¿No? Por ejemplo, desde una observación así tan simple, cuando estamos nerviosos, ansiosos, algunos empezamos a sentir, ¿no? Algo en el estómago. Es como un malestar, una pesadez. Esta función tiene que ver mucho con el estrés que experimentamos y está regulado por el sistema nervioso simpático. Entonces, de ahí es como que han empezado a asociar a funciones quizás afectivas. Por eso es que esa frase, ¿no?, de sentir mariposas en el estómago no es tan descabellada si comprendemos el funcionamiento que tiene nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, algo que se está hablando actualmente es la teoría polivagano. Polivagano, ustedes saben que el nervio vago llega incluso hasta el hígado, ¿no?, con una patita. Y que probablemente la acción que tiene este nervio podría estar relacionado con este tipo de efectos ante situaciones de estrés o situaciones emocionales. Bueno, esto ya hemos hablado. ¿Se ve en la diapositiva? ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? ¿De mi pantalla no, doctora. Ay, pues tampoco en mi. Está lentito. Ay, pues tampoco en mi. Sí. 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 Ahora, ya se ve, ya, ustedes saben que nuestro sistema nervioso central, bueno, va a estar principalmente protegida por las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre, pero también está el líquido cefalorraquidio que tiene funciones como de amortiguar y también es un medio de intercambio de nutrientes y de desechos para nuestro sistema nervioso. Entonces, ustedes saben que tenemos un cerebro con dos hemisferios. Cada hemisferio va a estar dividido en distintos lóbulos. Cada lóbulo recibe el nombre de acuerdo al hueso con el que esté relacionado. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, que va a estar relacionado con el hueso frontal y en la parte posterior va a estar delimitado por el surco o la císura de Rolando. El lóbulo temporal va a estar relacionado con el hueso temporal y delimitado en la parte superior, principalmente por el surco o la císura de Silvio. El lóbulo parietal, que es la parte más anterior y superior, sí, la del medio, va a estar delimitado en la parte anterior por el surco o la císura de Rolando y en la parte posterior por el surco o la císura parieto-occipital. Y el lóbulo occipital, que es la parte posterior relacionado con el hueso occipital, y va a estar delimitado en la parte anterior por el surco parieto-occipital. Bueno, recordando un poquito, ustedes saben que tenemos fibras que van a conducir los impulsos nerviosos desde nuestros sentidos o receptores de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central. Y de estos, obviamente, se va a generar una respuesta motora, generalmente, hacia nuestros músculos o muchas veces a las glándulas. Bueno, el sistema nervioso periférico, como habíamos mencionado, va a estar conformado por los 31 pares raquidios y los 12 pares craneales. ¿Se acuerdan? El nervio olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abduce en el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el nervio vago, ¿no? Que se convierte como en uno de los principales, ¿no? Por esta acción que tiene a nivel del sistema nervioso simpático. El accesorio y el hipogloso. Bueno, esto es la médula espinal. Ustedes saben que está situado en un canal semicerrado, ¿no? Que es el canal vertebral. Va a estar, bueno, a partir de esta van a emerger lo que son los 31 pares o nervios raquidios. Se considera como un centro de control nervioso. Y del sistema nervioso autónomo, ya les había comentado, ¿no? El rol que le han atribuido a la vida emocional, ¿no? Evidentemente está muy relacionado con esto del estrés, ¿no? Y también cumple muchas otras funciones, evidentemente. Pero desde la neurociencia cognitiva, el enfoque que le están dando a la importancia del sistema nervioso simpático, pues ha aumentado y es como foco de interés porque se ha visto que incluso puede tener relación con los trastornos por estrés postraumático. ¿Ya? Ustedes saben, bueno, todavía no se ha logrado explicar, ¿no? El cómo es que nuestras células realmente pueden tener una memoria. ¿No? Si ustedes, por ejemplo, ven nuestra piel, se va regenerando, ¿no? Nuestras células epiteliales se van renovando. Pero de alguna manera uno tiene la percepción de que alguien le ha tocado y le recuerda a una persona X, ¿no? Aunque no sea el mismo tejido el que está percibiendo como tal. Pero entonces se habla de un tipo de memoria, ¿no? Que todavía no se puede explicar, ¿no? Y que en algunos casos puede generar un disparador para distintos problemas asociados al trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tienen que investigar y que todavía no se tienen muy claras todas esas funciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de encéfalo y cerebro, puede que en algunas ocasiones algunas personas las manejen como sinónimos, pero no son sinónimos, ¿ya? Cuando hablamos de encéfalo, pues estamos hablando de la corteza cerebral, el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente, la protuberancia, todo eso, ¿no? Y cuando hablamos de cerebro, exclusivamente nos referimos a la corteza cerebral. En el interés de poder comprender cómo ocurren los fenómenos relacionados a las funciones mentales superiores, se ha intentado también describir las características histológicas del cerebro. Sabemos que dependiendo del área que nosotros observemos del cerebro, pues se van a modificar algunas cosas. Sin embargo, histológicamente se habla de seis capas, ¿no? Una capa molecular, una capa granular, una capa piramidal externa, una capa granular más interna y una capa piramidal interna y la capa polimórfica, ¿no? Se creía que quizás al poder entender la estructura histológica, quizás podríamos comprender un poquito mejor el cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Pero todos estos estudios anatómicos y histológicos son en tejidos de personas que ya han fallecido. Entonces, ahí surge el interés de entender la fisiología. Y entre estos se habla de distintos sistemas moduladores difusos. Estas van a ser vías que conectan distintos núcleos que pueden estar a nivel del tronco del encéfalo, el mesencéfalo, el centro encéfalo, la corteza cerebral. Y permitir, ¿no?, que se pase información entre estos núcleos o áreas. Y para esto se utilizan neurotransmisores. Los más frecuentes, la serotonina, la cetircolina, la noradrenalina, la dopamina, ¿ya? Que pueden tener funciones ya sean inhibidoras o activadoras, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, ¿qué función cumple? ¿Alguien recuerda? ¿Puedes repetir? Te he escuchado como eco. ¿Tú como un neurotransmisor en esto del centro de la recompensa? Ya. ¿Por qué actúa a nivel de la recompensa? Porque es un estimulante, es un activador, ¿no? Es como, ustedes saben que comemos lo que nos gusta o hacemos algo que nos gusta, se va a liberar dopamina, que es activador, ¿no? Entonces, evidentemente está relacionado con los sistemas de recompensa, ¿no? Que también, por ejemplo, están asociados a problemas como las adicciones, ¿no? La dopamina tiene que ver mucho, la dopamina se libera y activa estas zonas de recompensa, de placer, ¿no? Y hace que la persona quiera experimentar esa sensación agradable continuamente. Principalmente su función es activadora. La serotonina, en cambio, es un poco más inhibidora, ¿no? Ayuda a que estemos más tranquilos, relajados. La noradrenalina igual tiene que ver con la activación. Y la cetilcolina puede variar dependiendo del lugar donde se encuentra. Puede ser activador o inhibidor. ¿Ya? Bueno, sabemos que cada... Esto es más o menos lo que les decía al principio. A lo largo del estudio de la anatomía, de la histología, se ha intentado como atribuir ciertas funciones a ciertas áreas cerebrales. Cosa que actualmente, pues, es difícil atribuir. Sin embargo, todavía manejamos este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, al lóbulo frontal, asociamos, por ejemplo, al área motora primaria, al área premotora, la conciencia, el juicio, el pensamiento y el área motora del habla, ¿no? Que sería el área de broca. En cambio, al lóbulo parietal, principalmente, lo vemos como un área de asociación, ¿no? El lóbulo temporal, asociado a la audición, principalmente, ya sea por áreas primarias o secundarias, a la memoria y también a la comprensión del lenguaje por el área de Wernic, el área 22. Y el lóbulo occipital, principalmente, se lo asocia con el área visual, ¿no? Esto era lo que estaban intentando explicar en Quimping, ¿no? Las vías de conexión dentro del cerebro o del encéfalo, ¿no? Se sabe que hay una conexión muy amplia que permite la comunicación entre distintas áreas de nuestro cerebro. Una de estas estructuras principales vendría a ser el cuerpo calloso, que va a permitir la comunicación de un hemisferio con el otro hemisferio. Pero actualmente se entiende que no es la única estructura que permite la comunicación entre ambos hemisferios, sino que hay otro tipo de comunicaciones que permite el paso de información de un hemisferio hacia el otro. Pero, por ejemplo, como veíamos en el video, ¿no? En algunos casos de epilepsia se daña el cuerpo calloso para intentar controlar las convulsiones. Y en algunos casos también se ha visto, ¿no?, que personas que carecen de un cuerpo calloso pueden tener problemas cognitivos importantes. Bueno, esto más o menos son las fibras de proyección, ¿no? Sabemos que tenemos fibras sensitivas y motores que van a llevar información. Ahora, hablando de los procesos cognitivos, tenemos que quizás hacer una pequeña diferenciación. Se consideran las funciones mentales, ¿no?, van a ser aquellas que rigen nuestra conducta, nuestra inteligencia, nuestro cálculo, la escritura, las emociones, el pensamiento, la motivación, la planificación o la memoria. Y los procesos cognitivos van a permitir relacionar lo que percibimos con nuestra experiencia y poder generar acciones coherentes dependiendo de la situación, del contexto, ya sea en un entorno interno o externo, ¿ya? Y se supone que la base neuronal que posibilita esta interacción, ¿no?, va a estar en distintas áreas de nuestro cerebro. Y de ahí surge mucho esto de la lateralización hemisférica, que han debido escuchar en algún momento. Por ejemplo, decían que si somos diestros para escribir, nos domina el hemisferio izquierdo, que se asocia principalmente a funciones como la racionalización, el cálculo, el dar significado al lenguaje o el pensamiento analítico. En cambio, si éramos zurdos, lo que domina es nuestro hemisferio derecho, que va a estar implicado en funciones como el reconocimiento de caras, las habilidades artísticas, o algunas funciones emocionales, ¿no?, y de la afectividad. Y de ahí, por ejemplo, la neurociencia cognitiva nos habla de distintas regiones cerebrales. Las regiones unimodales, que era lo que les decía al principio, ¿no?, son áreas que se van a especializar en procesar un tipo de información sensitiva. Y las regiones polimodales, que van a procesar distinto tipo de información, ¿ya? Las áreas polimodales se van a organizar en tres regiones, ¿no?, o áreas de asociación. Tenemos la anterior, la límbica y la región posterior. Cada una de estas regiones va a estar a cargo de distintas áreas cerebrales. Por ejemplo, el área de asociación anterior principalmente se va a situar en la corteza prefrontal. Sabemos que ocupa una gran parte del lóbulo frontal. Va a estar relacionada, por ejemplo, al área premotora, motora, ¿no?, al área de broca, ¿no?, que tiene que ver con la articulación del lenguaje o el control motor del lenguaje, ¿no? Y se ha visto que en algunos casos la lesión de estas áreas van a provocar alteraciones importantes, ¿no? Como la pérdida de juicio, de la iniciativa, del control de impulsos. Porque en el lóbulo frontal nosotros planificamos cómo vamos a responder a ciertas situaciones. Entonces, la lesión en estas áreas puede generar personas más impulsivas, más desinhibidas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de pacientes frontalizados. Un paciente que consuma alcohol por muchos años ya se vuelve meramente instintivo. Actúa por instinto. ¿Ustedes saben cuáles son las principales cosas que hacemos por instinto? ¿Alguien recuerda qué cosas hacen por instinto? ¿Están ahí? Estoy hablando suerte. Están ahí. ¿Qué cosas hacemos por instinto? Por ejemplo, buscar alimento. Eso es instintivo, ¿no? No nos quedamos ahí sin buscar comida. Sabemos que es esencial para nuestra vida. Entonces, en el caso de una persona que tiene una adicción, va a buscar alimentos. Bueno, en vez de los alimentos, quizás el elemento que genera su dependencia. Alcohol, cocaína, marihuana o la sustancia, ¿no? ¿Qué otra cosa más hacemos por instinto? ¿Cómo? Poner las manos antes de caer es algo instintivo. Ah, sí. Sí. Pero eso es más como una función motora, ¿no? Por ejemplo, algo que hacemos es buscar un refugio, ¿no? Bueno, poner las manos podría ser considerada, ¿no? Como una forma de resguardar nuestra integridad, ¿no? Que es cuando buscamos un refugio. Y, ¿qué cosa más hacemos instintivamente? La reproducción. ¿Ya? Entonces, una persona frontalizada, o que no haya desarrollado adecuadamente su lóbulo frontal, o que su lóbulo frontal se haya deteriorado, es muy impulsiva, ¿no? Va a priorizar las cosas que requiere por instinto. Buscar comida, agua, tener un refugio, y reproducirse. Quizás por eso es que muchas personas con problemas de dependencia tienen conductas promiscuas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, parejitas de inhaladores de clefa en la calle, y la chica está con su barriguita. Nosotros diríamos, ¿cómo se va a embarazar si le va a condenar a su hijito a una situación precaria, digamos, ¿no? De supervivencia, ¿no? ¿Quién quiere tener un hijo en la calle? Nadie. Pero es instintivo, ¿no? Ellos no lo han pensado, lo han sentido y lo han hecho. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con una lesión precisamente del lóbulo frontal. La siguiente área de asociación es el área de asociación posterior, que va a estar a cargo del lóbulo frontal, temporal y parietal. Va a estar relacionado con cortezas principalmente de asociación somatosensorial, ¿no? Acá, ¿no? Muchas veces van a recibir aferencias de todo nuestro cerebro. Va a integrar toda esa información, ¿no? Entonces, es un área que se va a comunicar con distintas áreas de nuestro cerebro, tronco encefálico, etcétera. El lóbulo temporal se va a encargar principalmente de funciones de memoria, de comprensión del lenguaje y también de la audición. Y junto con el tálamo van a formar parte de lo que se conoce como el área de asociación límbica. ¿Bien? Esta área tiene que ver mucho con la afectividad, también con funciones viscerales, ¿no? Con la memoria, con el aprendizaje, la comprensión del lenguaje y, por tanto, con el habla. ¿Bien? También se ha intentado comprender el funcionamiento de estas funciones mentales superiores a través de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, la investigación de las neurociencias cognitivas siempre ha ido de la mano de la evolución de técnicas de estudio de imagen. Por ejemplo, tenemos, uno de los primeros ha sido el electroencefalograma, ¿no? Que ha sido inventado por un psiquiatra para intentar relacionar, ¿no? Algunas alteraciones en la detección, no sé, eléctrica del cerebro y tratar de interpretar esto para encontrar problemas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad, la depresión. Pero ha resultado más útil para trastornos convulsivos, ¿no? Las epilepsias y todo eso. De ahí, por ejemplo, se ha seguido a la magnetoencefalografía, que no ha aportado mucho. Luego ha aparecido la tomografía por emisión de positrones, que de alguna manera es el estudio que podría dar como más fidelidad a ciertas funciones, ¿no? Que se pueden encontrar, pero son estudios muy caros. La resonancia magnética nuclear funcional también ayuda a entender un poquito el cómo puede funcionar nuestro cerebro y quizás ver, de cierta manera, la estimulación o el efecto que producen los neurotransmisores en ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, algo que se está haciendo con mucha frecuencia ya aquí en Bolivia son las gamografías, las gamografías cerebrales, que lo que hacen es tomar un electroencefalograma y traducir esa información eléctrica en una imagen, ¿no? Y lo que nos muestran es el cerebro traducido, ¿no? Desde esos impulsos nerviosos que han detectado a través del electroencefalograma. Por tanto, no es tan confiable ni fidedigno, pero son aproximaciones, ¿no? De alguna manera estamos intentando comprender y explicar cómo ocurren todos estos fenómenos, ¿ok? Pero, como se dan cuenta, nos faltan muchas cosas por entender. Y las cosas más difíciles de entender precisamente son esas tareas básicas, ¿no? Que las hacemos cotidianamente, ¿no? Pero que siguen siendo una incógnita, ¿no? Para poder explicar algunos fenómenos. ¿Recuerdan? Quizás al principio íbamos viendo un poquito, ¿no? El surgimiento de la psicología y cómo los griegos atribuían estas funciones mentales superiores a un espíritu o a un alma. Y ya luego con el avance de la ciencia de la medicina hemos empezado a atribuir estas funciones a nuestro sistema nervioso central. Pero hasta ahora todavía tenemos así como que algunas dudas. Por ejemplo, las últimas investigaciones nos hablan de un cerebro intestinal, ¿no? Un cerebro entérico. Y cómo este podría estar asociado, por ejemplo, a la aparición de algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, ¿no? Y cómo ciertas bacterias de nuestro intestino que sintetizan ciertos aminoácidos estarían brindando ciertos sustratos para que nosotros podamos elaborar nuestros neurotransmisores y funcionar, ¿no? Cosa que en algunos trastornos, pues, se ha visto que hay alteraciones en estas bacterias. Entonces, es como todavía nos falta mucho por investigar. Y lo que estamos viendo son asociaciones de distintos sistemas para intentar explicar estas funciones mentales superiores. Hoy día nos vamos a quedar acá. En la siguiente vamos a empezar a hablar precisamente de una función mental superior, que es la conciencia. Vamos a diferenciar lo que es la conciencia, con S, de la conciencia, sin S, y ver, ¿no?, las distintas perspectivas que le han dado a lo largo de la historia, los distintos investigadores, ¿no? Hay versiones de Jung, hay versiones de distintos autores que intentan explicar, ¿no?, qué es la conciencia, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la conciencia, por ejemplo? ¿Qué entienden cuando hablamos de conciencia? ¿Saber lo que hacemos? Ya, ya. Eso podría estar asociado a, por ejemplo, estar en estado de alerta, estar consciente, ¿no? Pero también, por ejemplo, ser consciente de quién soy, de dónde estoy, de cómo interactúo con mi medio, también tiene que ver con la conciencia. ¿No? O, por ejemplo, detectar un factor de peligro, y como forma de autoconciencia y autoprotectora, me alejo de esa situación de riesgo. Entonces, hay distintas perspectivas, ¿no?, respecto a la conciencia. Y la siguiente clase, vamos a meternos para comprender mejor todos esos enfoques que se le da al estudio de la conciencia como función mental superior. A ver, ¿sí? ¿Les parece? Sí, doctor. ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que hemos visto ahora? ¿Qué es más como un poquito de introducción y de recordatorio? Porque ya de aquí para adelante vamos a ir viendo y recordando, ¿no?, un poquito de algunas áreas cerebrales y cómo ayudan o contribuyen en ciertas funciones mentales superiores. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana. Espero que les haya gustado la clase, ¿no? Que les vaya bien mañana en el examen. ¡Gracias, Doug! Hasta el siguiente martes.